Hola YouTube, mi nombre es Diego, recuerda que me llena Loic, Robots, tu dime YouTube, tu dime, abajo en comentarios, por favor YouTube, por favor, toma like, sufre, segura y tu que quieras, ahí está Loic, o ahí está Robots, bueno, es bueno o es malo, tu dime, abajo en comentarios, bueno, tu dime, bueno, te veo, te veo ahorita, bye.